En otra información, el Colegio Dominicano de Periodistas y Familiares, el asesinado periodista Blas Olivo, denuncian que el Ministerio Público actúa con negligencia en las investigaciones, por lo que temen que el caso se caiga en los tribunales. Durante una rueda de prensa dijeron que se requiere avanzar en este crimen, por el que guardan prisión preventiva de un año 12 implicados. El día 12 del próximo mes de abril cumple un año, y no le han agregado una página en la Fiscalía de Bonao a este caso. Pero además lo han envuelto con una serie de incidentales desde el principio para que se cayera de una vez. También otro aspecto fundamental es que los oficiales, los agentes de la policía y militares, recuérdense que el jefe de la policía identificó siete militares, entre ellos varios ya de orden superior, con nombre y apellido y fotos. No ha habido nunca uno solo preso, y no figura uno solo en el expediente. El Ministerio Público, después que hizo las primeras indagatorias y los primeros pasos de presentar la solicitud de medida de coerción, el Ministerio Público ha hecho muy pocos esfuerzos por no decir, no ha investigado este caso. Los familiares expresaron su preocupación de que a un año de su muerte la Fiscalía de la Provincia de Monseñor Noel no ha hecho nada para instrumentar el expediente.